Muy buenas noches damas y caballeros, colegas, espero que estén súper bien en este su programa Política Económica RD. De verdad que es un honor estar aquí compartiendo temas de interés que nos ayudan día a día a poder enfrentar y mantener una empresa o mantenernos como emprendedores en un mercado. Qué bonito es poder estar aquí contigo como todos los miércoles a las 7 de la noche. Tu amiga Limara Leonardo estará haciendo compañía en este hermoso segmento que siempre tenemos esos temas tan bonitos. Y hoy precisamente queremos expresar, queremos hablar, un conversatorio normal, como siempre acostumbramos. Vamos a hablar acerca de las crisis que podemos tener en una empresa. Sabemos que una crisis es un episodio que se da no previsto, suele pasar de repente. Hay algunas crisis que vienen dando como avisos, ¿verdad? Dependiendo de la contabilidad que haya. Pero hoy vamos a hablar acerca de tres elementos principales que tenemos que tomar en cuenta al momento de uno enfrentar una crisis en tu empresa. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esa crisis en tu empresa? Número uno, podemos mencionar lo que es analizar la situación. Tenemos que ver cuál es la situación, cuál es el problema que está causando esa crisis. Antes de usted declararse en crisis, tiene que realmente confirmarlo a través de un análisis directamente. Entonces, ¿ese análisis qué conlleva? Conlleva un levantamiento de las problemáticas que están aconteciendo en los diferentes departamentos. Una vez yo hago un levantamiento y sepa dónde está mi crisis, dónde radica. Bueno, radica en la contabilidad, en el departamento de contabilidad, de que los cobros no se están realizando directamente. Hay meses atrasados y eso nos ha impedido pagar a suplidores. Tenemos una baja, lamentablemente, de contabilidad. Ahora, la crisis viene del departamento de servicio al cliente, de que hubo un cliente que se fue, por ejemplo, se fue a la discusión y hubo hasta violencia y eso salió a un tema mayor, salió, incluso está involucrada la prensa de que tu empresa está ahí marcada con esa crisis. Ahí ya ves cómo tus clientes se van apartando, se van alejando. Entonces, en primer lugar, dependiendo de la crisis que sea, en primer lugar, vamos a ver dónde radica, ¿verdad? Estamos en hacer un levantamiento, hacemos un levantamiento directamente de dónde radica, ¿verdad? Ubicamos el departamento y comenzamos a buscar las posibles soluciones a esa problemática que tenemos. Bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones? Vamos a buscarlas dependiendo el departamento. Vamos a ver qué incurre. Hay muchos gastos, tenemos que minimizar. Ahí entra el punto número dos. Ya yo hice todo lo que es una investigación, un levantamiento de dónde procede la problemática, ¿verdad? Y una vez que yo haga ese levantamiento, puedo inmediatamente deducir cuál sería el próximo paso a seguir. El próximo paso a seguir, dependiendo los hallazgos que haya encontrado, dependiendo la problemática, dependiendo dónde está, yo procedo a minimizar los gastos. Si ya yo sé que hay una crisis fuerte, que prácticamente mi empresa puede colapsar, hay que sentarse la directiva. Hay que sentarse la gerencia completa, el director, ¿qué está pasando? ¿Qué tiempo tenemos para resolver esa problemática? Vamos a efectuar, vamos a crear un plan de acción, vamos a crear un plan que nos levante, vamos a buscar la alternativa para no cerrar. No podemos tirarnos al abandono, no podemos declararnos en quiebra directamente, no. Vamos a buscar posibles soluciones que nos ayuden a poder mantener esa empresa estable y que no salga del mercado. Entonces, ya tengo mi levantamiento, vamos a minimizar los gastos. Esos gastos, posiblemente haya despido, haya recorte de personal. ¿Por qué? Porque lo que queremos es salvar a la empresa. Todos esos gastos que nos pueden obstaculizar a que la empresa prosiga, se quede en el mercado, vamos a recortar. Ahí en servicio al cliente, tres personas, vamos a recortar, vamos a quitarle uno. Vamos a ir recortando hasta poder estabilizar lo que es la economía de la empresa. Bien, una vez estemos recortando los gastos, que ya tengamos un fondo, que ya tengamos prácticamente unos meses cubiertos de suplidores, de los mismos colaboradores, las facturas bases, los gastos bases, que ya podamos cubrirlo. Ahí entonces procedemos a lo que es crear alianzas. Ese sería el punto número tres. Creamos alianzas con otras personas que posiblemente quieran invertir conmigo, quieran echar hacia adelante esta empresa. Muchas personas están buscando socios hoy en día. Muchas personas están pensando en invertir en una empresa. ¿Cómo puedo desde mi trabajo a la vez producir por otra vía? Me gustaría invertir en ciertos tipos de negocio. Es cuando usted sale a buscar lo que son esos posibles socios que puedan ayudarle a mantener esa empresa estable y no irse a la quiebra, no declararse en quiebra. Esa crisis no le vaya a arropar y vaya a desaparecer lo que es su ingreso, su fuente de ingreso, que es ese emprendimiento que hace cinco años iniciaste, que es esa empresa que Dios te dio hace diez años y ya. Tú dices, bueno, llegó el tiempo ya, pero vamos, antes de uno rendirse hay que pensar las posibles soluciones que pueda esa empresa tener para seguir levantándose porque sabemos que más ahorita vamos a hablar acerca de una empresa que tuvo muchas bajas y a medida de esas bajas pudo resurgir de esa crisis y levantarse. Y hoy en día es una de las empresas que está dominando todo el mercado por su perseverancia y no rendirse en medio de una crisis. Entonces, una vez yo tenga ya ese recorte, ya yo tenga posibles socios o posibles personas que quieran aliarse conmigo para encaminar esta empresa y no vaya a un declive, no vaya a un cierre directamente o prácticamente si hablamos de un producto, no vaya a declinar, a sacarlo del mercado, ya, no, vamos a pelear hasta lo último. Si hay crisis que hay que cerrar porque hay que cerrar, ok, pero siempre hay una alternativa para mantener esa empresa y siempre podemos resurgir de lo más profundo donde estemos. Sabemos que algo se nos ocurrirá, algunas estrategias de negocio, personas que nos ayuden y nos guíen prácticamente con asesores de negocio que nos puedan empujar para que esa empresa no esté y se vaya a la quiebra. Entonces, posiblemente hoy tú estés diciendo, bueno, yo prácticamente no encuentro más nada que hacer, siempre hay algo que hacer, siempre. Si tú iniciaste solo, tienes ya 5 o 10 o 15 colaboradores, vamos a reducirlo mientras tanto. Cuando ya la empresa comienza a caminar sola, lo reclutamos nuevamente, pero vamos todo a favor de la empresa para que la empresa no se vea afectada. Entonces, recapitulando lo que es la crisis, cómo enfrentar una crisis en una empresa o prácticamente en un emprendimiento que tengas, número uno, vamos a analizar la situación, ¿mediante qué? Mediante un levantamiento que nos ayude a poder identificar la problemática de dónde proviene. Número dos, vamos a minimizar los gastos, todos los gastos que veamos posible que colaboren a que la crisis aumente, vamos a recortarlo directamente. Y número tres, vamos a crear alianzas con otras personas, con otros socios que quieran invertir conmigo para que se mantenga la empresa estable. Entonces, vamos a ver prácticamente rapidito una empresa que es la empresa Apple, fue creada en el 76 por Steve Jobs. En cambio, ellos prácticamente en el 90 con la compañía esperaban que le vaya bien, pero tuvo un momento de desclive, un momento donde ellos pensaban que ya no iba a seguir la empresa. Entonces, a seis semanas de quebrar prácticamente, porque a veces vemos empresas que están funcionando, pero están en quiebre, señores, están en quiebre, están en una crisis muy, muy, pero muy peligrosa. Entonces, dice que Steve Jobs regresó a Apple para intentar darle un giro a la empresa que intentara salvar lo que parecía inevitable, lo que hablábamos ahorita. Entonces, en ese contexto, el principal competidor, Microsoft, decidió ayudarlos. Comenzó a invertir con ellos 150 millones de dólares y por ahí se fueron. Y ustedes saben, señores, cuando tengamos cierta crisis, vamos a acudir a personas que quieran invertir con nosotros, que quieran levantar esa empresa y no dejarnos arropar por la crisis, sino hacerle frente. Las crisis se le hacen frente, siempre se le hace el frente. ¿Por qué? Porque esas crisis son las que nos ayudan a empujar la empresa y a dar el valor que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, hoy prácticamente quiero dejarte estos tips, ¿verdad? En tu corazón, en tu vida, en tu manera de ver el mercado, de ver tu empresa de una manera más bonita, más competitiva y saber de que sí se puede, saber de que podemos encontrar la solución en medio de esa crisis. Eso es todo por esta noche. Estuvo contigo Limara Leonardo, aquí en tu segmento Marketing con Limara, en tu emisora Política Económica RD. Gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros compañeros que proceden, ¿verdad? Nuestro compañero Juan y Pedro, que siempre están ahí ayudándonos con lo que es la tecnología y lo que es la economía. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a una pausa y continuamos. Bye, bye. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Bueno, ya hoy es miércoles 4 de octubre del año 2023. Se ha ido el año, se está yendo el año. Ya entramos en ayer, digo, la semana pasada iniciamos el último trimestre del año. El último trimestre que abarca octubre, noviembre, octubre, octubre, noviembre y diciembre. Es el último trimestre, los últimos tres meses del año. Octubre, noviembre y diciembre. Es un trimestre de mucho dinamismo. A final de este mes viene el viernes negro, luego viene diciembre, navidad y todo lo que esto involucra en términos comerciales y en términos de movilidad, tanto de recursos como de personas a nivel mundial. En el mes de diciembre es un mes muy dinámico, de manera que para el mes de diciembre siempre existe como un, existe un equilibrio entre los meses más tranquilos y los meses más dinámicos, como lo es a final de noviembre y diciembre. Bueno, aquí tenemos, queremos ver las estadísticas del, que nos sirve el Banco Central. Vamos a ver las estadísticas macroeconómicas. Entonces, este es un panorama, lo que nosotros vemos aquí cada 15 días, de cómo va la economía nacional en términos de política macroeconómica del gobierno. Es decir, las estadísticas macroeconómicas que publica el Banco Central. Sin embargo, son importantes al momento de tomar decisiones y saber en cuál dirección está el país, cómo va el país económicamente, como un panorámico, como una foto panorámica de la realidad de lo que se vive en el país. La economía lo es todo y las variables macroeconómicas afectan todas las demás variables, principalmente estas variables que le vamos a mencionar. En cuanto a la inflación, al mes de agosto, que es donde la tenemos actualizada, todavía no tenemos la de septiembre, la inflexión para el mes de agosto se situó en 4.27, la acumulada 2.21 y la anual 0.52%. La inflación subyacente, la interanual 4.82, la acumulada 2.95 y la mensual 0.31%. Para el medio de octubre, este mes de octubre, el Banco Central y la Junta Monetaria han establecido una tasa de interés de 7.5. ha sido la tasa de política monetaria que ha establecido la Junta Monetaria y el Banco Central, 7.5. Se ha mantenido así entre 8, 7.75 y ahora 7.5 es la misma tasa que teníamos en el mes de septiembre, 7.5. El Banco Central decidió mantener la tasa de interés, la tasa de interés de política monetaria en ese porcentaje, en 7.5%. La tasa de interés interbancaria, 8.05%, la activa, 14.31%, la pasiva, 8.19%. Ha ido bajando, no mucho, no, pero sí ha ido bajando la tasa de interés en la República Dominicana en una medida muy pequeña, en muy poco porcentaje. En cuanto a los préstamos privados, el promedio mensual está en 17.5% y para un total de 18.7%, muy alta la tasa de interés, por cierto, todavía. Tenemos ya las estadísticas, bueno, lo que tenemos es las estadísticas del Producto Interno Bruto del mes de agosto, que no lo habíamos tratado en este programa, para el medio agosto tuvimos un crecimiento de 2.0% y un tímido crecimiento enero-agosto de 1.5%. La economía sigue pelechando, sigue luchando, sin embargo, no ha sido el avance. En cuanto al sector externo, la tasa de cambio, ahora mismo el dólar ha seguido subiendo respecto al peso dominicano y para la compra 56.65% y para la venta 56.91%. Así está la tasa de cambio en la República Dominicana. Las reservas internacionales siguen igual que el mes pasado en 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Son mucho dinero, las reservas internacionales. Bueno, así está el país y no ha variado mucho en cuanto a estas variables, valga la redundancia macroeconómica. Significa que la economía está en cierta estabilidad, pero consideramos que hay algunas variables que deben bajar y otras deben subir, pero eso será en la dinámica propia de la economía y el desempeño económico a medida que pasa el tiempo. Mestre a mes, el Banco Central entonces lo que hace es que publica esos cambios que han tenido las variables económicas. La semana pasada el gobierno sometió ante el Congreso Nacional, cambiando de tema, el proyecto de ley de presupuesto para el mes, el año 2024. Es decir, que el gobierno, como establece la ley, antes del primero de octubre debe presentar la ley de presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto, una ley orgánica, el cual se rigirá y el cual entrará en vigor el día primero de enero del año subsiguiente. Es decir, que desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre, los congresistas, es decir, la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional, habrán sancionado esta ley y tienen que aprobarla antes de que finalice el año para que entonces comencemos el año 2024 con un nuevo presupuesto. Es una ley orgánica. No hemos leído el contenido de este anteproyecto, que siempre lo hacemos, pero le garantizamos que en un próximo programa sí vamos a traer más detalles sobre esta ley, este anteproyecto de presupuesto de la República para el año 2024. El monto sí supera el billón de pesos, más de un billón de pesos, es un billón trescientos mil millones, es el presupuesto para el año 2024, se incrementa el presupuesto. Cada día y cada año se va incrementando, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, el presupuesto cada día se incrementa más. Como siempre, el ministerio que más recursos va a obtener de este presupuesto es el Ministerio de Educación, el cual hay que asignar el 4% del PIB a ese ministerio, es decir, más del 20% del presupuesto nacional. Va destinado al Ministerio de Educación, como le establece la ley, que el 4% del PIB debe ser dedicado a educación. Ojalá y eso surja efecto para mejorar ciertos parámetros en el ámbito de la educación en la República Dominicana. Cabe resaltar también, cambiando de tema, que el domingo pasado el Partido Revolucionario Moderno celebró su convención. En esa convención interna se eligieron los candidatos a alcalde en algunas demarcaciones, se eligieron los regidores, los directores municipales, los vocales municipales y el presidente, el candidato a la presidencia, el cual representará el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, en las elecciones del año 2024. En esta convención, tanto a nivel municipal, congresual como presidencial, se eligieron los candidatos, los que van a representar ese partido a nivel nacional en todos los niveles. Hay en algunas demarcaciones que solamente se eligieron algunos niveles. Por ejemplo, en el Distrito Nacional solo se eligió, se eligió en las tres circuncriciones, en el Distrito Nacional completo solamente se eligió el candidato, los candidatos a la regiduría. Ni se eligieron candidatos a senadores, ni a diputados, ni alcalde tampoco. Solamente se eligió el candidato, los candidatos a regidores que van a representar las diferentes circuncriciones del Distrito Nacional y también el candidato a la presidencia, al nivel presidencial. Eso es en cuanto al Distrito Nacional. En cuanto a los resultados de esas elecciones, Luis Abinader obtuvo a nivel nacional más de un 90% de la votación, convirtiéndose en el próximo candidato, o en el candidato prácticamente oficializado por el voto de la mayoría de ese partido, en las urnas para el próximo mayo del año 2024. Habemos candidatos, tenemos candidatos en el PRM. En cuanto a las oposiciones importantes, aquí en el Gran Santo Domingo, muchos regidores que son actualmente regidores no pasaron, perdieron, unos que nunca habían aspirado y pasaron, tanto en la circuncrición 1, circuncrición 2, circuncrición 3, en todas las circuncriciones. En la circuncrición 2, algo muy importante, el PRM tiene, en la circuncrición número 2, cuenta ahora mismo con 6 regidores. 6 regidores, cuenta el PRM. De esos 6 regidores, todos, todos estaban compitiendo para repetir. De esos 6 regidores, solamente pasaron, es decir, que van a repetir, Dewar Crusé, en la circuncrición número 2, Nicolás Valdés, niño, y el señor Perdomo. Nicolás Valdés y Perdomo. Esos 3 van a repetir. Es decir, ganaron en las internas. Es solo esos 3 de los 6. De manera que los demás no pudieron obtener el voto. Se quedó entonces de que podamos recordar Roberta Pérez, a menos que la elijan en la cuota de la mujer. Se quedó también Fernando Acosta. Y entonces entran nuevos Argelis, Argelis Jiménez, que es un candidato nuevo y fue el más votado en la circuncrición número 2. Entra también Mateo Lugo, que es un candidato nuevo, que no era regidor. Y también otros ahí que, bueno, repite Perdomo, como dijimos, repite Dewar Crusé, entra como nuevo Argelis Jiménez y entra como nuevo también un señor Edgar Javier, que no lo conozco, no sé quién es, Edgar Javier también entra como nuevo y entra Mateo Lugo. De manera que así está. En cuanto a las alcaldías, en el gran Santo Domingo, en Santo Domingo Este ganó Divo Atasio con, Divo Atasio ganó con un 35% y en Santo Domingo Este ganó el veterano de todo lo tiempo, Francisco Peña, padre. Francisco Peña volvió a ganar a lo interno y posiblemente gane en las elecciones de febrero del año 2024. Divo Atasio también es un candidato, un candidato que barrió en Santo Domingo Este y tiene muchas posibilidades de ganar. Se enfrentará entonces a Luis Alberto del PLD y a otro candidato que pueda presentar la fuerza del pueblo. En cuanto a Santo Domingo Oeste, Francisco Peña entonces tendrá que enfrentarse a los candidatos que presente el PLD y la fuerza del pueblo en esa demarcación. Será una batalla titánica en estos dos municipios, dos municipios grandísimos. Por ejemplo, en las elecciones internas, para las presidenciales habían tres candidatos, cuatro candidatos. Estaba Luis Abinader, estaba Ramón Alburquerque, estaba también Guido Gómez Mazara y también una señora que le llaman Delia Ortiz. Divo Atasio en Santo Domingo Oeste sacó más votos que los que sacó Ramón Alburquerque a nivel nacional. Divo Atasio sacó alrededor de 21,700 votos, que fue más o menos la cantidad que sacó el precandidato a la presidencia a nivel nacional, Ramón Alburquerque. Fue una campaña muy tranquila, todo se desarrolló con orden, los resultados se dieron a conocer muy rápidamente porque fue una, unas elecciones internas organizadas y dirigida por la Junta Central Electoral y fue todo muy bien, gracias a Dios. Felicitamos al Partido Revolucionario Moderno y felicitamos también a todos los que ganaron, que salieron agraciados en este proceso interno. Le auguramos éxito y falta lo más difícil que es ganar hacia afuera porque ahora no va a ser con los compañeros internos, sino con personas, candidatos de otros partidos. Bueno, así anda el país en términos políticos y en términos económicos. Nosotros lamentablemente llegamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy invitándoles a que nos acompañen el próximo miércoles donde estaremos con ustedes también trayéndole muchas informaciones en términos política, económica, tecnología y también marketing. Nos despedimos de ustedes y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.